Señora Guarinos, el señor diputado no está mintiendo, el orden del día lo establece la Junta de Portavoces y la Junta de Portavoces fijó el orden del día que pasó a la mesa y ustedes están, están todo el santo día mintiendo. Una vez, dos veces, tres veces. Puede continuar. Puede continuar, señor diputado. Puede continuar, señor diputado. Señor vicepresidente, le llamo al orden. Señor vicepresidente, le vuelvo a llamar al orden por segunda vez. Esto es una democracia. Señora Guarinos, tiene la palabra. Señor presidente, no, por respeto al decoro y a la dignidad de este grupo parlamentario. En primer lugar, el señor Fernando Mora está haciendo una serie de declaraciones. Señora Guarinos, ¿a qué artículo usted se refiere cuando toma la palabra? Artículo 93, por una cuestión de orden. Artículo 93, por una cuestión de orden. Por alusiones. Por una cuestión de orden, no, no. Entonces no es el 93, señor Guarinos. Pues el 94, señor presidente. Me da igual, me da igual. Por aquel, por el 94, presidente. Señor Aguarinos, el 93 es alusiones. El 94, presidente. Pero cuando termine el conceso, el diputado, no me puede decir aún. ¿Quién es el presidente? El 94, el 94, y la vez que termine. Ha querido. 93 en relación al 94. Señor vicepresidente, no me obliga a llamarle por tercera vez al orden y expulsarle de la sala. Pero si es que tienes que... Jesús. Señor vicepresidente, me está interrumpiendo y no sabe lo que voy a decir. Sin oírme, me está interrumpiendo. Señor Aguarinos, por el 93 no es. Será por el 94, señor Aguarinos. Y si es el 94, si es el 94, tiene que esperar usted a que acabe el señor diputado, y cuando acabe el señor diputado le concederé la palabra. La palabra. Señor presidente, pues entonces... La palabra Jesús. Si no la ha aludido, ¿a usted no la ha aludido? Señor. Si le ha aludido tú la palabra. No puedes hacer una cosa y la contraria a la vez. Sí, sí. Una cosa y la contraria a la vez. ¿Qué? Si he cerrado, coño. Me fío de mis compañeros. Totalmente. Señor vicepresidente, le llamo al orden por tercera vez. Y está usted expulsado del salón de plenos. Pues le he llamado al orden tres veces. Pero que no puede llamar a Rui. Que le he llamado al orden. Dígame usted. Que le he llamado al orden. Está interrumpiendo. Le he llamado al orden tres veces. ¿Se conoce usted el reglamento? Claro que me lo conozco. Pues no parece ser. Pues no parece ser. Que no tiene ni idea. Es el primer presidente de la Corte de Castilla-La Mancha que no tiene ni idea de presidir un parlamento. Un parlamento. Una vergüenza democrática. Por favor. Nunca ha pasado. Ya está bien. Ya está bien. No, ya está bien. Está grabando. Grabe. Sí que quiero que se grabe. Lo que está viviendo. Sí que quiero que se grabe. Nadalmente se ha quedado grabado lo que ha dicho usted. Salga usted. No, ya está bien. No, ya está.